Hay personas que han ido a la mañanera que el crimen organizado les ha pagado para golpear al presidente. Nada más lo digo, ¿eh? Ya no se me va a calentar el hocico por decir el nombre, no lo voy a decir. Pero hay personas, tengo la información de que hay personas que han ido a la mañanera pagadas por el crimen organizado. Por cierto, el crimen organizado de Tamaulipas. De tal forma que ya hay suficiente representación de estos poderes perversos que el presidente, como es la máxima tribuna popular, enfrenta al tú por tú. Se enfrenta. Lo que vemos en la mañanera, querida audiencia resentida, es una confrontación violenta del crimen organizado, de la oligarquía, de los políticos del antiguo régimen enfrentándose con el presidente. Odian la mañanera porque la mañanera es nuestra representación de los que nunca tuvimos representación en los medios de comunicación, en los medios masivos de comunicación. Odian la mañanera porque nos da voz a nosotros. Odian la mañanera porque desde ahí se tiene un ejercicio inédito e histórico para el estudio mundial de cómo gobernar y cómo anunciar y de cómo desde ese momento resolver problemas. por eso odian tanto la mañanera. Por eso es que en ese espacio hay representación hasta del crimen organizado a través de muchos pseudo periodistas o enviados vestidos de periodistas para golpear y para enfrentarse al presidente. Lo que vemos en dos horas, a veces es más de mañanera, pero lo que vemos en una hora y media, dos horas o hasta más, hasta tres horas de mañanera, es lo que se ve en una escala pequeña, en un lugar amplio pero pequeño, en un salón de palacio, en pequeña escala es la confrontación violenta entre el régimen de corrupción, privilegios, violencia, pasacres y todo eso con el poder popular. Ahí se enfrenta. Y ¿sabe qué es lo más hermoso de todo? Que hay personas que van a la mañanera con un gajete de un medio de comunicación que creen que sus preguntas y la forma en la que golpean al presidente es algo, es un trabajo periodístico de libertad y no se dan cuenta que lo que ellos están haciendo al enfrentar al presidente es como un sicario que alguien manda por un interés mucho más perverso y mucho más oscuro atrás. Y ahí nos ve usted y me da mucha gracia porque los veo y los conozco. Conozco a muchos, a muchos de los que van a la mañanera, los conozco. Sé quién les paga. Me han contado ellos mismos hace tiempo muchas cosas y los veo ahí preguntar envalentonados, machitos, porque además esa cultura de que ya hay que terminar, esa cultura machista por completo, ¿no? De esa masculinidad frágil que nos hace ser machitos y de que vengas a los golpes y los he visto confrontar al presidente. ¿Creen que cuando confrontan al presidente están haciendo un ejercicio de libertad y saben que son lacayos y sicarios de un sistema que los esclaviza y que nos desgració a todos? Y cuando el presidente les contesta lo que les contesta en el tono, con las palabras que les contesta, no les está contestando a ustedes. Pedorros. Además, porque ni talento tienen. No les está contestando a ustedes, les está contestando a los poderes perversos que ustedes representan, a los que ustedes se han prestado a representar. Por eso, la mañanera es la tribuna más importante popular del país. Y hay personas como Xochitl y como otros más que quieren ir a profanar ese espacio, que quieren ir a contaminar ese espacio, que quieren ir a estar en este espacio, hacer un show y poner, creen ellos, en ridículo al presidente de la república. Pero lo que no saben, lo que no saben, porque están en un momento muy grave de su intelectualidad. Están en el momento más grave neuronal. Escuchen lo que estoy diciendo. Están en el momento más grave neuronal. Porque estos sí no lo entienden, queridos resentidos. Se los aseguro, estos sí no lo entienden. No entienden que si ellos llegan a profanar ese espacio y a querer gritarle al presidente y a querer ponerlo en ridículo, hay millones atrás del lugar, del púlpito del presidente que está ahí. ¿Sí lo ve usted? De ese señor que lo matan todos los días y que está tan fuerte y de que no se sienta desde que empieza la mañanera hasta que termina. Que está firme como un tronco ahí, hablando, dando la cara, gobernando, dando instrucciones, resolviendo problemas. No se da cuenta esa clase putrefacta a la cual pertenece Xochitl Galvez, que atrás de ese púlpito del presidente hay millones, millones y millones de mexicanas y mexicanos que apoyan el proyecto del presidente. Y no lo apoyan solo porque el presidente caiga bien, porque cae bien, yo lo conozco. Lo he visto, he platicado con él, lo he saludado. De muy joven, por cierto. Cuando construíamos Revolución 3.0, llegaba a la casa de Payán y llegaba. Y ahí convivíamos y todo. No solo cae muy bien el presidente, es una persona que tiene un espíritu muy fuerte. Los que no han tenido la oportunidad de saludarlo, pueden darse cuenta que en el momento en el que saludas al presidente y te da la mano, yo recuerdo una... Quiero contárselos. Antes de empezar con Revolución era por ahí de 2009, fíjese, le voy a contar esta anécdota.